Algo me dice que no estoy cuerdo y que a mi edad ya que más me da Yo vivo, mi mundo es real, fue un momento tal vez incierto Pero lo cierto es que ya me da la fuerza para continuar Hablándome de historias que a todos nos pueden pasar La música es real y solo quiero respirar y darme cuenta al respirar Y aún queda un recuerdo, un pasado, un presente que respirar Y solo quiero respirar y darme cuenta al respirar Y aún queda un recuerdo, un pasado, un presente que respirar Estoy viviendo un gran momento porque la historia vuelve a cambiar Y el mundo tendrá que girar Llevo por dentro de mi universo mil yuna noches para soñar Lo malo será aterrizar Debes saber ya de una vez que por mis sueños lucharé Y aún puedo soñar y solo quiero respirar Y darme cuenta al respirar Y aún queda un recuerdo, un pasado, un presente que respirar Y solo quiero respirar Y darme cuenta al respirar Y aún queda un recuerdo, un pasado, un presente que respirar Y solo quiero respirar Y darme cuenta al respirar Y aún queda un recuerdo, un pasado, un presente que respirar Y solo quiero respirar Y aún queda un recuerdo, un pasado, un pasado, un pasado Y aún queda un recuerdo, un pasado, un Gospel